En este video te muestro cómo puedes averiguar si tienes alguna deuda en la central de riesgos de la ASFI, la ASFI que es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Aquí está el link, asfi.go.bo, si directamente entras aquí presionas, te va a aparecer la opción de aplicativos de consulta y buscas deudores en ejecución y castigados. Ingresas a asfi.go.bo, aplicativos de consulta y deudores en ejecución y castigados. Luego buscas por carnet de identidad. Esta es una información confidencial. Colocas el número de carnet, presionas consultar. Es posible que aquí te aparezca una ventana emergente. Tienes que permitir. Voy a volver a colocar y qué mensaje me aparece. Por ahora no me aparece nada. A ver. Está cargando. Debería aparecer esto, de esta forma. Un informe de la deuda y ejecución castigada. Ahí está el número de carnet. Ahí apareció el número de carnet y me dice que no tiene deudas. Así es que así puedes verificar. Saludos.